Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo estás pasando? espero que muy bien acá tenemos un juego que nos hace revivir la nostalgia de la vieja escuela es algo totalmente diferente a lo que jugamos en War Robots ojo, no significa que voy a dejar de jugar War Robots sino significa que también voy a dedicarle un poco de tiempo a este juego es para Android, es para iOS, es para PC y hay algo que me ha emocionado, ejemplo yo me hice una cuenta en Android y quiero jugar en PC puedo generar un código, un código único y especial lo descargo en PC, en Steam, meto ese código y me carga la cuenta que tengo en Android no mames, o sea, está súper genial podemos jugar distintas plataformas juntas y hoy vamos a ver cómo funcionan estas armas que son básicas esto es un combo básico que puedes ir consiguiendo después del nivel 5 o 6 en tu cuenta son metralletas que tienen un alcance de 320 metros y hay un arma que me gusta mucho que se llama PPC, que me imagino que es como pulso o electromagnético o algo así que causa daño, allá arriba me lo dice y aparte paraliza, ¿sí? durante 2,5 segundos te paralizan 2,5 segundos no es una eternidad está bastante bien tiene un tiempo de recarga, aquí me lo dice 18 segundos está bastante bien súper genial todo lo tengo a nivel 1, como ves, no lo he subido espero que te guste este video, si lo quieres descargar te voy a dejar el nombre en el comentario fijado esta es mi cuenta y este es mi clan ahí está mi ID 1497663 ¿qué estás esperando, papá? vamos a probarlo pero mi gente, bienvenidos acá a estas batallas vieja escuela full vieja escuela si no te gusta jugar con robots viejos si no te gusta tener que pensarla no juegues esto quédate con War Robots estamos jugando un juego que se llama War of War Robots el mundo de los robots a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho uf, loco déjame ver si puedo metérselo aquí ok, aquí alguien me está lanzando misiles fíjate lo letal que son esos misiles fíjate lo letal que son esos misiles son súper, sumamente letales voy a tratar de dispararle desde aquí dispararle desde aquí para que el amigo se vea obligado a hacer algo porque es que si salgo me la va a clavar él y su amigo uf, loco me va a matar, me va a matar ay, loco ay, muerte papá ¿anotaste esta placa? ay, te dolió te dolió ya voy a matar esto voy a matar este va a ser un bucheo aquí selectivo para tu casa para tu casa papá déjame cargar la bicha uf, aquí me están lanzando misiles aquí creo que me puedo proteger pero no es el impacto así que es lo peligroso voy a dejar que él venga confiado porque creo que tiene un arma de corta distancia un arma bastante, bastante letal y aquí le meto uno trato de moverme como si fuese Rayo McQueen y ahí se le meto al otro ay papá ay papá eso me dolió bueno esto es un combo que me ha gustado mucho a mí salió con escudo voy a tratar de huir porque estoy blanco fácil con escudo es más difícil hacer algo ok déjame aplicar la misma otra vez porque el man no aprendió no aprendió a jugar ok yo me voy porque me va a lanzar misiles ya les dije yo pues trato de jugar bien no soy donador pero si vi que sacó misiles y yo dije ay papá mira este mira este uy papá uff loco pero este man está molesto contra mí no? está molesto contra mí ya estoy muerto ya estoy muerto yo ya acepto acepto cuando el rodor ya está listo ok me llevé 3 kills con esa bestia jugó bastante bien esa bestia diría yo creo que voy a sacar a esta bestia y lo mismo aprovechar la velocidad déjame que no me vea no me ha visto no me ha visto está concentrado ya ok uy papá ¿dónde están los machitos que tenías? ¿dónde están los machitos que tenías? ay se te acabó los machitos ay su madre ya me está dando alguien por la espalda no seas lanzar hagination papá lanzar hagination echa pa acá echa pa acá echa pa acá echa pa acá que este fuego es lo que te vas a quemar te va a purificar el alma ay el man otra vez vino el mismo el mismo man vino está bien que tenga super escudos vengan todos por mí lo único es que mi equipo no va por baliza mi equipo es el equipo que no se mueve de casa no me jodas la vida loco ok yo necesito matar aunque sea un bicho esto pero para completar esa misión necesito que se me done ¿no? porque si no ok aquí le hice fuego ahí ok tengo miedo tengo miedo porque hay varios aquí pero porque mi equipo no va por balizas loco ok aquí tengo que luchar tengo que luchar gente tengo que luchar a ver a ver a ver ay 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 papá ay no vale tómate ¿te gustó? no vale loco era mostrarles el juego o emocionarlos a ustedes bueno todavía nadie ha ido por balizas estoy impresionado del equipo que me ha salido mira este imán acá o sea que este imán no sabe que este juego es por baliza me imagino que no déjame tratar de agarrar esta baliza porque nos están quitando la única baliza que tenemos entonces imagínate no me jodas ok necesito quedarme aquí con la baliza que no me dispara a mí por favor no tengo escudo no tengo nada y me voy a ir por la del fondo porque si no ok me voy por la del fondo porque me quedan dos robots que no tienen velocidad o sea son robots lentos entonces no voy a hacer nada ¿no? voy a dejar perderlos y ya van por 400 y si no voy por esta baliza perdemos mucha acción pero si no hay emoción por las balizas joder loco estos equipos que me tocan así me dan dolor en las en las huevas a ver ay alguien me lanzó un ataque desde desde allá lejos si defiendo la A creo que voy a poder hacer algo ok listo si matan a este y no hay más robots capaz ganamos ¿no? ojo si lo matan alguien sacó un robot nuevo aquí yo voy a ir por la baliza gente tengo miedo pero voy a ir por la baliza no no sé si voy a poder llegar de verdad tengo miedo ¿ustedes qué piensan? ¿va a poder llegar por la baliza sí o no? quedan 10 segundos como quien dice uff no, no no llegué perdimos ah loco bueno esto es una de las cosas de la vieja escuela ¿no? oh no, no llegamos loco me salió un equipo malo que no fue por baliza ¿sí? pero ¿qué tal jugué yo? no, yo jugué precioso papá mira que en primer lugar tres balizas un man fue por una baliza y el otro no fue me imagino que no sabe que esto es por balizas y el equipo enemigo tampoco fue por balizas solamente uno que sí fue y bueno ¿qué tal ven el juego? el juego está precioso papá ¿qué estás esperando? descárgalo y a disfrutar de la vieja escuela vamos a seguir probando las metralletas mi gente hay un problema que pasa mucho aunque aquí veo que estos dos aliados son de corta distancia ¿sí? el problema es que la gente no va por balizas es un problema que pasa en todos los juegos pero aquí noto que sucede más ¿no? bueno este tiene buenas armas este tiene pinta que va va a jugar bien vamos a ver si en verdad va a jugar bien y hay que ver que tienen los enemigos estoy tratando de comprarme un módulo de velocidad porque es lo que más me gusta para poder luchar realmente ¿sí? a ver ¿qué hay por allá? aquí hay alguien pero no creo que le pueda dar ¿no? tiene escudo déjame ver si puedo si este más se acerca y puedo bajar el escudo ¿no? aquí hay alguien que va va a ok ellos tienen como que lanzallamas ya va hermano ya va vamos a darle todo vamos a darle todo ok ahí ahí lo paralizamos lo paralizamos lo paralizamos vamos 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 el otro la otra paralización uff ahí no nos llevamos ahora hay que ir por la baliza ¿no? no hay que dejarse de joder las balizas porque si no vas por balizas pierdes loco yo creo que el equipo enemigo hay tres pero están jugando nada más dos pasa mucho necesitamos que esto se llene de gente gente latina que sepa jugar por cierto y que queda jugar así en squad en equipos yo estoy jugando pero a veces no tengo luz y pues no puedo hacer nada ¿no? ok esta otra vez vino a lo machito y creo que se volvió a donar se volvió a donar gente este es un donador oficial dale like si te gustan los donadores déjame ir por la baliza ay joder loco ay bueno ok super bien esa es una habilidad esa que aplicó el amigo es una habilidad para sanar ¿no? recuperar vida en pocas palabras si se vuelve a donar aquí en el medio yo lo voy a paralizar otra vez no me jodas la vida quiero ir por la baliza pero si se quiere donar otra vez no sé que tiene ok allá allá le voy a lanzar la paralización uff tiene unos misiles fuertes vamos a ver si lo paralizo otra vez no este man se donó otra vez quedó más muerto que vivo uff ahí viene alguien que tiene artillería o no sé misiles misiles está lanzando y me da miedo ok el man viene por la venganza mira el man es negativo yo no sé no sé qué carajos está viniendo pero me imagino que es por las balizas porque si no va a perder ¿no? tiene un botón de recarga aquí no se ve porque aparece la cámara pero tiene un botón de recarga no mames loco estamos jugando perfecto pero no hemos ganado todavía ojo que no hemos ganado ok ya viene uno con esta tiene un escudo como Ansel si tiene como un escudito ahí y son como que el mismo clan ¿no? por lo que veo ¿no? si no me había percatado de ese pequeño detalle ay joder le di al botón de recarga sin querer jajajaja no ok voy a tratar de luchar un poco mis amigos no creo que avancen tanto pero ok ahí lo matamos ya déjame cargar otra vez las armas y ver que va a hacer porque si tiene otro robot con lanzallamas las lanzallamas hace muchísimo año en este juego ok ok fíjate que aquí aquí viene con algo que tiene escudo ok y tiene escopetas le voy a echar para atrás porque las escopetas llegan a 180 tarea hacer la hacer la tarea y aprender las las distancias de las armas es sumamente importante uff me están lanzando misiles gente me están lanzando misiles déjame decir puedo déjame decir puedo aguantar la pela aquí porque me están atacando los dos otra paralización uff loco 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 tengo miedo uff no los llevamos no los llevamos estoy casi que ya listo estoy casi no estoy listo ya me voy a esconder un pelín voy a tratar de dispararle con una sola arma para bajar el escudo uff 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 ah que hecho es eso que hecho es eso cuidado bro no me ocupes el puesto ay loco casi que me la me la meten ahí completa ay 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 loco me va a matar bueno no importa no importa ya estoy listo ya estoy muerto ya no hay no hay nada que yo pueda hacer ahí porque eran demasiados misiles ¿no? ok voy a a sacar algo para tener más velocidad este es el módulo que necesito estoy estoy que lo compre necesito varias cosas para hacer combos que me están gustando pero necesito jugar más ¿no? yo creo que esta ya la ganamos hasta 500 600 es la baliza y ya creo que ganamos por eso les digo mi gente necesitamos personas que quieran estar activas aquí y obviamente pues jugar ganar divertirse jugar también War Robots yo también juego War Robots pero cuando sale la meta sin oficio tipo tipo Chococchi nos lanzamos aquí con esta con este juego unas partiditas ¿no? bien sabrositas ya ganamos ya ganamos ya no hay nada que podamos hacer ya esto se gano ah jugamos bien el equipo enemigo le faltó uno triste pero cierto fíjate se fue se quedó dormido no sé pero jugamos bastante bien y los enemigos también jugaron bastante bien ¿sí? bien Gracias por ver el video.